Vamos a ver la localización de la infección con candia, dependiendo de qué célula está deficiente. Esto lo vimos en los videos anteriores, pero si tenemos un paciente que tiene deficiencia, nada más de los neutrófilos, o bueno, de los neutrófilos de los granulocitos, ese paciente va a venir con infecciones sistémicas, infecciones sistémicas de candia. En cambio, si el paciente solamente tiene deficiencia de los linfocitos T, este paciente va a venir con infecciones localizadas, infecciones localizadas de candia. Por ejemplo, nada más va a tener infección de la piel, de la piel y de las mucosas, como es el tracto gastrointestinal o el tracto respiratorio. El paciente que tiene deficiencia de linfocitos T, tiene riesgo de tener infecciones localizadas con candia, localizadas como es la piel y las mucosas. En cambio, el paciente que tiene deficiencia de neutrófilos, este paciente tiene infecciones con candia, pero es una infección sistémica, es una infección diseminada. Obviamente, pues esto es mucho más severo. Nos vemos en el siguiente video.